Dio inicio la edición número 35 de la carrera panamericana que tuvo como punto de partida el puerto de Veracruz para iniciar con su recorrido de 3.980 kilómetros en 7 días, dando inicio en el estado de Veracruz para de ahí dirigirse a Oaxaca, Ciudad de México, Querétaro, Morelia, San Luis Potosí y finalizando en Durango. En la primera prueba de edición 35 de la carrera panamericana, el tetracampeón Ricardo Cordero pegó primero en el día 1 de actividades. Dominan a Cultzingo, Tehuacán y Acatepec en Puebla, Tamazulapan, Noxistlán y el Marqués en Oaxaca. Llegan al arco de meta con 5 segundos de ventaja y toman el liderato de la prueba. En el día 2 de competencia, la salida de Oaxaca rumbo a Ciudad de México, Cordero tuvo algunas complicaciones en la parte inicial de las pulsaciones del día. Al final apretó y se adjudicó el día 2 de competencia. El potosino llegó al arco de la capital del país como líder absoluto de la prueba. Para el día 3, la pelea por el liderato del día tuvo que definirse en el último tramo cronometrado en la localidad de Huimilpan, en Querétaro. Ricardo Cordero y Emilio Velázquez le pusieron dramatismo al cierre de la jornada, continuando el piloto potosino Ricardo Cordero como líder. La actividad del día 4 comenzó cuando los más de 50 vehículos en competencia se dirigieron hacia Michoacán, casa realística de Ricardo y tierra natal de Marco Hernández.